Ok, ya saben cómo es la dinámica del video gente, les voy a poner el desahogo de una nicaragüense que vive en Miami fue a hacer un trámite en el consulado de Nicaragua en Miami porque necesitaba renovar o no sé si se le perdió la verdad no lo expliqué en el video, pero tiene que ver con su pasaporte entonces que hizo unos trámites y nunca le resolvieron les dejo la historia de esta muchacha y después venimos a comentarlo Hola gente, ¿cómo están? Estoy muy decepcionada la verdad ya no sé cuántas veces he venido al consulado de Nicaragua, ya les mostré esto de aquí al frente hace dos años, voy para tres años que solicité mi pasaporte y vengo a buscarlo, cuando yo vine me dijeron que en cuatro meses llegaba o sea, que el trámite dura cuatro meses, cuatro o seis meses máximo un año voy para tres años esperando mi pasaporte, yo necesito salir, yo quiero salir del país no puedo hacerlo por el hecho de que no tengo un bendito pasaporte yo hice todo lo correcto, yo envié todo se me hace muy, muy, muy injusto ay, tengo ganas hasta de llorar la verdad es que es muy decepcionante porque al final tú vienes aquí con la esperanza de que te resuelvan yo he venido ya no sé cuántas veces ya no sé cuántas veces yo he venido y la única solución que me dan es no, sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando ¿hasta cuándo? ay, si hay alguien que ha hecho este trámite aquí en Miami en el consulado, o que el pasaporte se le ha atrasado o que no le den motivo porque no se lo dan que si me deja un comentario se lo agradecería mucho porque me ayudaría demasiado yo de verdad estoy muy, 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 muy triste bien yo vengo saliendo de ahí ahora mismo ya no sé qué hacer tengo mucho tiempo esperando y cada vez que vengo me voy me voy muy decepcionada no me dan no me dicen por eso no te damos tu pasaporte no me dicen nada simplemente espera espera, tu trámite no ha llegado no se me hace justo y no lo puedo hacer con ninguna otra compañía pagando por el hecho de que ya tengo un trámite con ellos si eres nicaragüense y quieres solicitar un pasaporte no vengas al consulado de Miami ve, no sé, a otro consulado hazlo por una compañía externa no sé pero no no lo hagas aquí ¿qué les puedo decir? es que tengo muchas ganas de llorar pero no lo voy a hacer pues nada gente si saben algo ayúdenme de verdad se los pido de corazón ayúdenme no hay más nada que hacer que esperar pero ¿cuánto tiempo? llevo tres pinches meses tres pinches años ya, no voy a seguir con esto bye, besito, bendiciones cuídense cuiden su pasaporte cuiden su pasaporte besito, bendiciones los dejo para echar una lloradita y para seguir con mi día ok gente decirles que si mi canal no se tratara meramente de denunciar al sandinismo no solo a la dictadura sino al sandinismo opositor al sandinismo infiltrado mi canal se tratara se tratara de esto de reaccionar a lo que dicen los nicas de a pie los nicas comunes y corrientes de cosas que tal vez se está hablando en tendencia en redes obviamente de temas nicaragüenses pero no que tengan que ver meramente con política pero como siempre les he dicho el canal lo abrí para dar mi opinión de todo lo que está haciendo la dictadura para denunciar al sandinismo de todos los colores MRS sandinistas disidentes infiltrados sandinistas oficialistas entonces espero decirles que me gusta mucho traerle este tipo de videos hablándole de gente que no tiene que ver nada con política y de gente que cuenta sus problemas y que cuenta digamos cosas random cosas que tal vez no son súper importantísimas pero que muchos la hemos pasado o mucho empatizamos ok esta chavala no sé cuánto tiempo vive en Estados Unidos obviamente nació aquí en Nicaragua porque si anda sacando un pasaporte en Nicaea en Miami es que ella nació aquí y pues no puede sacar un pasaporte de Estados Unidos si es migrante allá entonces ella no dice si lo perdió literalmente o se lo robaron el pasaporte pero va a entender que se le extravió y por eso dice pues no pierdan su pasaporte con lo que yo me quedo y con lo que le quiero transmitir a todos ustedes no hagan trámites migratorios perdón no hagan trámites de pasaportes en los consulados o las embajadas de Nicaragua en Estados Unidos ella misma lo dice y yo secundo a su opinión ahí lo escucharon casi tres años para un pasaporte bendito o sea eso es demasiado tiempo y vean yo lo interpreto que le demoran tanto los pasaportes a los nicas es para que se corra la voz y que los nicaragüenses no tramiten en los propios consulados o la embajada sino que vayan a pagarle a una agencia que les tramite los pasaportes y obviamente se le tiene que pagar un extra a la agencia entonces ese negocio les está quedando directamente a los oligarcas sandinistas a los burgueses sandinistas por eso es que les ponen tantas trabas en los consulados y las embajadas o sea están haciendo un negocio de los pasaportes no solo aquí dentro de Nicaragua sino fuera de ella bueno por ahí se los dejo para no aburrirlos suscríbanse compartan y hasta la próxima